Nosotros que tenemos como jurisdicción la zona sur del conurbano, modificamos nuestro estatuto, hicimos todos los trámites, está la firma del ministro Tomada, la aplicación de jurisdicción. Pero así y todo, nacieron las delegaciones, producto de una necesidad de los trabajadores de que el sindicato sea una herramienta de su defensa. Y bueno, han nacido, son 12 las delegaciones. Acá localmente ya estamos terminando todo el reacomodamiento del lugar que va a funcionar en Cuartel Noveno. En La Matanza, en el kilómetro 21, también ha nacido una delegación del Citraic. Nació Mendoza Capital, nació San Rafael. Hace tres días vinieron a presentar los papeles del nacimiento de Río Gallego, con lo cual en Santa Cruz estamos en Puerto Deseado, en Caleta Olivia y en Río Gallego. En Comodoro Rivadavia, con la delegación del Citraic, es el sector denominado Los Dragones, que se ha incorporado como delegación del Citraic. En Santa Fe, estamos en Santa Fe Capital, en Rafaela, en el Cordón Industrial de San Lorenzo, en Tucumán, en Carmen de Patagones, también estamos naciendo en Río Negro. El Citraic, más que el Citraic, la decisión, la voluntad de los trabajadores va marcando que en un lapso muy corto de tiempo, que puede ser un año o dos años, desde la Quiaca, Tierra del Fuego, los trabajadores van a poder decidir en qué sindicato quieren estar, si quieren estar en la UOCRA o quieren estar en el Citraic. Para nosotros no es un hecho dramático, ni tampoco tiene que ver con la democracia sindical y con el método que se utilice y con lo que se haga con los dineros de los trabajadores. Yo muchas veces dudé y la experiencia de que nosotros construimos un sindicato para la zona sur del conurbano y estalló en el país, indica de que no estábamos equivocados cuando construimos un nuevo sindicato, porque era una necesidad y nosotros pensamos que como lo estamos construyendo tan artesanalmente, tan sobre la base de mucho sacrificio, es construir una herramienta genuina donde los trabajadores entiendan que el sindicato es su herramienta, es su casa, y no es un lugar donde puedan ser golpeados, entregados, traicionados, vendidos, etc. que es una metodología que ha destruido institucionalmente, a mi modo de ver, en la construcción la idea sindical.